Este viene también con mucha ilusión como han tenido los otros y esperemos que a la gente les guste, a quien lo lea y lo vamos a difundir como siempre en las escuelas y a todos los que quieran adquirir el poemario también lo van a poder adquirir, más allá del grupo de los socios. Acabamos de plantar un árbol porque cada vez que decimos que se edita un libro, lo que correspondería que todos plantaran un árbol. Así que nosotros siguiendo esa idea nos parece muy oportuna y bueno, y estamos haciendo esa costumbre en Trenquelaukel. Nosotros hace 30 años que hemos sido fundados, yo soy una de las fundadoras también. El 2 de abril de 1988 se funda el Centro de Escritores y el presidente y la idea fundadora fue justamente Sicoria, Don Domingo Sicoria. Este poco después fallece, pero ya se había decidido que el centro iba a llevar ese nombre, ¿no? Porque originalmente no fue Centro de Escritores, fue Sociedad de Escritores, bueno, pero lo importante es que ha perdurado en el tiempo como Centro de Escritores Domingo Sicoria. Y yo creo que eso es importante recordar a los que hicieron algo y que tuvieron una idea tan brillante como agruparnos a los que sabemos soñar y dejar escrito en un papel, ¿no? Y estas tres décadas también les demandan un poco más de esfuerzo porque van a realizar actividades durante todo el año para celebrar. Todo el año vamos a estar en distintas realizaciones, haciendo pequeñas o grandes cosas. No es el tamaño, sino es el motivo que tiene la celebración. Así que para fin de mes, en abril, ya vamos a estar realizando porque se va a cumplir la primera reunión que tuvimos del Centro de Escritores. Entonces vamos a empezar esa celebración así, con mucha alegría, con mucha ilusión, en el local que nos han cedido, digamos, compartido, que es la ex biblioteca de Cuello Foster. Entonces ahí vamos a hacer la realización del 30 aniversario. Ahí va a haber música, poemas, en fin, va a ser diferente. Hoy es diferente, hoy es la presentación del 26 poemario.